Si hay una semana especial para los niños, es esta la que estamos la primera semana del año. ¿Por qué? Porque Papá Noel ya le ha hecho su correspondiente regalo. Los Reyes Magos están a punto de aparecer y todos estos días son de vacaciones. Tiempo libre para pasárselo bien nosotros, conocemos el lugar ideal para que los niños se lo pasen en grande. Micrópolis, entramos y lo conocemos. Fíjate, entro y me encuentro con las actividades programadas desde que comenzó la Navidad. ¿Para este fin de semana? Sí, pues este domingo a la 1 tenemos a Alicia en el País de las Maravillas. Que bueno, ya todos los padres conocen la historia, a lo mejor algunos niños no. Es lo primero que nos anotamos en el País de las Maravillas. Pero aquí, de lunes a domingo, está abierto al público. Pues se celebran muchas cosas. Esta es una ciudad para niños de 5 hasta 13, 14 años, donde ellos pueden jugar a realizar un montón de cosas. Pueden jugar a ser policías, pueden jugar a ser bomberos, a ser periodistas, porque también tenemos un plato de televisión. Ahora Micrópolis tiene unos 11.000 metros cuadrados, divididos en dos plantas, que para que os hagáis una idea es como el césped de un campo de fútbol, más o menos. El pasado diciembre acabamos de cumplir tres años. Nosotros estamos muy contentos porque creemos que hemos venido a poner nuestro granito de arena en lo que es el ocio infantil un poco diferente. Los niños que realmente puedan decir ellos lo que quieren ser, cómo quieren pasar su tiempo libre. Que vivan una aventura ellos solos y que jueguen en la calle. Nosotros hemos podido jugar en la calle cuando éramos pequeños, pero ahora es un tema que es bastante imposible. La idea que buscamos es esa, reproducirlo en un espacio seguro y adaptado, efectivamente. Y lleno de colorido. Lleno de colorido y de cosas. Vamos a conocer Micrópolis. Lo que intentamos es que en todas las actividades se puedan llevar algún tipo de aprendizaje positivo y que además refuerce lo que los niños ya ven en el cole y lo que ven en casa también. Los padres se preocupan mucho de los niños cuando van andando por la calle, entonces nosotros lo que intentamos aquí es que sean conscientes de lo que significa un paso de cebra. Aquí tenemos una central de reciclaje, aquí los niños de manera muy divertida haciendo manualidades, que es una de las cosas que más les gustan. Aprenden cosas básicas del reciclaje que ellos ya ven en casa, con cosas que pueden tener en casa como cartones de huevos, porchos, palillos, pues pueden hacer manualidades muy divertidas que luego a los padres también les encanta llevarse a casa de recuerdo. Qué mejor manera de aprender que yo mismo siendo el contenedor. Yo se lo había metido en cristal. Cosa que no es así, claro. Aquí solamente plástico. Esta es la cola de espera para acceder a los coches. Mira lo que tienes aquí, ¿eh? Una cola siempre es así. Sí, sí. El niño que ya se ha sacado del carnet de conducir. Ha ido a la autoescuela antes, ha hecho su turno y ha hecho su simulador, ¿verdad? Y le han dado, ¿qué te han dado? ¿Un ocho? ¿Siete? No, un once. Un once. ¿Qué es lo que hacen los niños aquí? Realmente ponen en práctica lo que han aprendido en la autoescuela. ¿Y los adultos se pueden montar para probar? No. ¿Cantura máxima? ¿Cuál es? Una sesenta. ¿Una sesenta? Entre uno veinticinco y uno sesenta. Pues yo castigado, yo no puedo. Circuito para los más pequeños, ¿no? Para los más pequeños. Pueden venir aquí para aprender lo que son las cosas básicas, las señales con las que ellos están más familiarizados, los pasos de cebra. Tenemos aquí treinta niños que somos de Cruz Roja. Vení en grupo, ¿no? Claro, claro. ¿Y son atentos a las órdenes y a las leyes de esta pequeña gran ciudad? Sí, sí, sí. De momento no hemos tenido ningún problema. ¿Qué están haciendo ahora mismo? Formación, la patrulla. Vigilando que todas las normas se cumplen en esta ciudad. ¿Y si se portan bien le podéis dar hoy el título como policía municipal o nacional? Local. ¿Qué saludo? Formación, bichobala. Bruya, bichobala, 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 brulla. ¿Qué tienen que hacer los niños? Unos hacen de trabajador y otros hacen de clientes. Entonces unos echan en caja y reponiendo los artículos y otros están comprando. Como la vida misma. ¿Qué vas a hacer ahí dentro? Comprar, vender, ¿qué vas a hacer? Cajera. ¿Cajera? Tenemos ahí hasta panaderos, ¿no? Esperando que alguien se acerque a comprar el pan. Pues yo quiero una barra y otro redondo, ¿sí? Y así uno me da cada uno. Este es más rápido, ¿eh? Muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Como panaderos? ¿Os gusta? Se enseña mucho el día de mañana el ir al banco, el dinerito, el que tienen que trabajar y luego... Si quieren disfrutar de algo, pagarlo. Este es el local de ensayo de Micrópolis, que es una de las actividades que tienen que ver un poco con lo que es la música. ¿Sabes tocar algo o no? Sabes. Muy bien. Aplauso para ella, ¿no? Acaba de entrar y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Hay niños que hacen muchas cosas, que tocan la batería, la guitarra... Y a veces nos montamos aquí nuestro propio conciertito. Lo tenéis muy informatizado todo también. Y el software para ver cómo se hace la música. En la radiodisco de Micrópolis los niños pueden trabajar como periodistas en una tertulia de radio o también pueden hacer de DJs en la discoteca. Aquí están grabando un concurso de cocina. Y esto es un topero perfectamente, ¿eh? Es un plato de televisión. Tenemos varios sets. Este es el set de un concurso. Pero tenemos un set de informativo. Es una actividad familiar. Eso significa que aquí los padres pueden venir y participar de alguna manera. Habéis visto que tenemos también un croma. Camerino. ¿Qué tal lo llevas? Bien. Un concurso de cocina. Están buscando ahora todos los participantes, los trabajadores por aquí para el concurso. Vamos a ver, vamos a ver. Baja usted por aquí. Baja usted. ¿Tú te has ofrecido de voluntario? Sí, bueno, no lo han cogido. ¿Qué tal se nos da la cocina? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Me ha gustado mucho en casa. Facultad de Ciencia de la Imaginación. Me encanta. ¿Esto qué es? Es ver cómo es la vida de los niños en el Congo. Yo creo que es una vida muy buena para ellos. Sabían además cómo viven en otros sitios y cómo se puede ayudar. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo que has visto? ¿Viste? ¿El hospital? ¿Eso qué quieres ser enfermera? Quién sabe, ¿no? ¿Cuál es la función que tú dices en este momento? La función yo creo que van a ser médicos. Y lo que es más gratificante, ganan unos euros para luego poder gastárselos o invertirlos en otras cuestiones. Es una actividad que le gusta tanto a niños como a niñas. Cuidan a bebés. ¿Qué es fundamental para cuidar a un bebé? Para bañarle. Bañarle. ¿Con qué utensilio? Con la roja. Es importante la forma de cogerlo, ¿no? Sí, siempre tiene que estar sentado. Y sujetándole de la cabecita, ¿no? Y en esta parte de aquí, que es la consulta, aquí ven temas mucho más prácticos. Desde el esqueleto, los reflejos que tienen, utilizan los diferentes instrumentos médicos que se pueden encontrar en una consulta. ¿Tú qué vas a hacer aquí ahora? ¿De doctor? Aquí estamos en el barco. Estamos en el crucero de Micrópolis. ¿Sí? El crucero es una de las actividades más grandes en cuanto a espacio. Y es el de los que más actividades dentro se pueden realizar. Tenemos desde actividades de animación, como las que se realizan en los cruceros. ¿De verdad? Camarotes que nos faltan. Las maletas no vienen los niños, ¿no? Las maletas están aquí puestas. Y se trata bien, ¿eh? Si te hubiese quedado el mío de aquí... Bueno, pues se podría. Se podría también. Por todas las superficies del barco, pues hay que encontrar, pues aún hay diferentes tipos de pistas que van a ayudar a los niños a desentrañar un misterio. Ah, qué bueno. Quizás sea este lugar que más les gusta de Micrópolis a los niños, ¿no? Esto junto con los coches les encanta, les encanta. En este barco, sobre todo, el puente de mando. El puente de mando para pilotar un barco, para ellos es un reto bastante grande. Como veis, así es como se conduce un barco. Con sus gafas de 3D, porque esto es una simulación en 3D. Aquí tenemos cuál es nuestra situación. Vamos a comenzar la marcha del barco, ¿no? Vamos a comenzar la aventura. La aventura. Bueno, decías, Leticia, decías que aquí se desentraña misterio, que se proponen en este crucero. Y misterio son también lo que desentraña nuestro mayor detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes, ¿no? Claro. Dos que ya están en el cine y que nosotros queremos ver ya las primeras imágenes de esta película, porque este fin de semana se estrena no solamente en Madrid, sino en toda España. Así que vamos a ver las primeras imágenes de Sherlock Holmes. Si nos quedamos aquí en el barco, ya dispuestos a emprender la aventura. Pues vamos allá.